Buenas tardes, ¿Fuerces él? ¿Se va a cruzar? ¿Fuerces él? Lo vamos a implicar en esta Yana Mere ¿Se genera algo? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Genial ¿Carly Jaime? ¿Cómo le va? Hello, my friend Y estas cosas impresentables hoy tienen preparado para ustedes un lindo programa Matías Jesús Cabrera, Youtuber Vamos a ver qué sale Hoy tenemos Youtuber Hoy tenemos Youtuber, eh Esperamos a Mati Esperamos al Marajo Después tenemos un programa armado así Así que en un rato ya llega Radio Baja No te pierdas Hola gente, ¿Cómo están? Les cuento que las imágenes que acabaron de ver recién Fueron de mi visita a la Radio FedeTour Que es una radio AM Que por lo que bueno Estaba funcionando en Buenos Aires Y que hace poco acá en la costa donde yo vivo El Mar de Ajo Hace tres años puso su sucursal Su estudio de radio acá también en la costa Y bueno Conozco a un amigo que se llama Diego Rolando Rojo Que así lo tengo en el Facebook Le mando un gran abrazo Y que yo gracias a él Pude entrar de visita a esa radio A Radio FedeTour Así que bueno La verdad estoy muy contento por esta oportunidad que tuve de entrar Porque bueno Lo que más me gustó fue que a ellos Les interesó más o menos el contenido que yo hago en mi canal de Youtube Pero antes de seguir Quiero mostrarles el momento En el que yo saludaba a ellos Y me sacaba las fotos A continuación imágenes Imágenes de cuando yo estaba hablando con ellos Más las fotos que me saqué con ellos Observe El Mar de Ajo ¿Veis? 3263 asterisco 493 lo nuevo lo ultimo en tecnología para ganar con el medio de un nuevo turbo hasta la banda si se jugó la semana que viene si me dejan de elaburo voy a elaborar hasta la media cuadra en el 15 ahora la buena película para estar un rato acá si se jugó la semana que viene si tengo mando venga, venga pero el día podes venir contame un poquito que hacer que día tenemos? el miércoles el miércoles que viene vengo bueno, me vengo un recinto lo que pasa es que para toda la cosa para toda la cosa pero bueno yo voy pidiendo la historia sigamos lejos el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo el nuevo lo arreglamos si no puede venir si si la pasamos Bueno, en serio, la verdad, estoy muy contento y me alegro que exista gente buena como Diego que me dio su espacio que él tiene en la radio para estar aunque sea un rato, tomamos unos mates y demás. Y bueno, yo sé que muchos del otro lado, es más, me enteré de gente que iba a sintonizar la radio Fedetur, esperaban escuchar mi voz ahí, pero bueno, por organizaciones de horario y demás, y aparte porque a mí el horario se me, digamos, tenía una suposición de horario porque bueno, yo justo a las 7 trabajaba, tenía que entrar a trabajar en el quincho, bueno yo ya avisé a la gente de la radio, además les pedí permiso a Marcos, que es el dueño del quincho, para estar un rato ahí en la radio, pero bueno, por organizaciones del programa y demás, y aparte porque justo ese día estaban haciendo el especial del día de la memoria que fue lo que pasó en Malvinas, debido a eso, digamos, yo no pude estar en vivo, digamos, ese día en la radio, que en teoría me iban a hacer una entrevista en vivo sobre lo que hago en mi canal de YouTube y bueno, y sobre demás temáticas, porque, ¿por qué no? Se puede hablar de todo, no solamente tengo que hablar de mi canal de YouTube, puedo opinar sobre cualquier cosa. La verdad estoy muy contento, te agradezco Diego por haberme llevado a la radio Fedetur, la verdad que tenés gente muy buena onda trabajando en esa radio, en ese programa que se llama Radio Bar. Gente, los invito a que escuchen el programa Radio Bar, todos los miércoles de 7 de la tarde a 9 de la noche, en Radio Fedetur, AM 1440, igual en el título del video lo voy a dejar, para que sintonicen la radio y empiecen a hacerle el aguante a esta radio que la verdad se lo merecen porque le dan las oportunidades a mucha gente de hacer algo con la vida, o por lo menos demostrarse. En mi caso que me están dando la oportunidad de mostrar lo que yo hago en YouTube. Ellos más o menos me explicaron qué es lo que yo, a qué me dedicaba a hacer yo en YouTube. Y yo más o menos, bueno, les expliqué cómo vieron ahí en el video, que les dije que hago videos de misterio, de terror, hago videos de humor, que sobre todo, yo sé que a Diego les encantan los videos humorísticos, el más me pidió si podía participar en uno de mis videos y yo le dije que con gusto no hay problema, ¿por qué no? Bueno, no tenía pensado hacer un video más de sketch, pero bueno, ya que Diego me lo pidió y que él quiere participar, bueno, Diego se va a sumar a la locura de Guillermin y Matilda Troll, ¿por qué no? Así que bueno, y alguno más que se quiera sumar también, el más, ahí van a haber más propuestas interesantes en mi canal de YouTube, gente, porque la verdad, sinceramente, para mí significa mucho saber que del otro lado, en estos últimos tiempos, me están haciendo el aguante. Yo creo que este fue mi mejor año desde que arranqué YouTube, desde que estoy haciendo videos, creo que este es el mejor año. Se me están dando lindas cosas muy interesantes. También le mando un gran saludo a toda la gente que trabaja en Eterno también, que la verdad que la otra vez me reciclo, cuando fui a Eterno, que este sábado, este fin de semana sí pude ir a Eterno, les mando un saludo a los chicos de Eterno. Bueno, la verdad que me trataron muy bien, Manu Seovane, el chico este que también me trató muy bien, que me hizo descuento con la entrada, que no me acuerdo, no sé, no me acuerdo el nombre ahora, discúlpame, amigo, pero también te mando un saludo a vos también. Bueno, a todos los que trabajan en Eterno, les mando un saludo porque cuando yo fui a bailar ese rato, la verdad que me trataron realmente de maravilla. Y bueno, la verdad, ¿qué quieren que les diga, gente? Si les tengo que dar un mensaje, yo creo que ustedes tienen que perseguir sus sueños. Porque quizás al principio uno arranca YouTube pensando que las cosas no salen como uno quiere. Y es cierto, cuando recién arrancás, las cosas no salen como uno quiere y yo te lo puedo decir. Siempre te vas a encontrar con gente que te va a decir, ah, este tonto se dedica a hacer pelotudeces. Siempre te vas a encontrar con gente así. Como también siempre te vas a encontrar, obviamente, con gente que te va a dar todo su apoyo y que espera más de vos. Que quieres que sigas haciendo más videos. Yo, en este tiempo que estoy haciendo mi canal de YouTube, hay gente que me pide que haga más videos. También hay gente que me dice, dedicate a otra cosa, flaco. Porque yo leo todos los comentarios, los comentarios positivos y negativos. Pero, más allá de los comentarios positivos y negativos, a mí me encanta hacer videos. Me encanta hacer videos de YouTube. Y yo lo hago porque me gusta a mí. Más allá de los malos comentarios. De esa gente que lo único que hace es tirarte mierda. Así van a terminar ellos. ¿Qué se les va a hacer? Bueno, entiendo que no a todos les tiene que gustar lo mismo. Eso está claro también. Así como también están esas personas que no a todos nos gusta el mismo estilo musical. No a todos nos tienen que gustar precisamente la misma cosa. No a todos les tiene que gustar YouTube. O lo que yo hago precisamente. Por ahí capaz que les gusta ver otro tipo de videos, por ejemplo. También hay que entender un poco eso. Pero, más allá de eso. Si vos sos una de las 120 personas que se suscribió a mi canal. O quizás no sos suscriptor, pero me seguís igual. Porque hay personas que no se suscriben a YouTube. Simplemente porque no tienen un canal de YouTube. Porque es normal que sobre todo la audiencia que yo tengo en Facebook. No tengan un canal de YouTube. Pero que aún así ven mis videos. La verdad, les mando un abrazo enorme. Porque si este tipo de cosas me están pasando. Es porque hay gente muy buena onda. Como ustedes que del otro lado me están haciendo un aguante hermoso. ¿Saben lo que significa para mí cuando fui a la radio. Y ver que estaban mirando mis videos en la computadora. Porque yo lo vi. La verdad, no tengo palabras. Yo creo que no me alcanzaría. Este video no me alcanza para. Para decir todas las cosas lindas que me están pasando. Desde que empecé a hacer videos. Y fue un desafío para mí. Porque bien saben los que me conocen del otro lado. Saben cómo es mi manera de ser realmente. Y que no soy una persona tampoco tan dada. Pero yo creo que esto de hacer videos me ha salvado mucho. Me ha dado calle cosas que yo antes no tenía. Y la gente que me conoce de años te lo puede decir. La gente que me vi en la escuela antes te lo puede decir. Yo era esa típica persona que por lo general. Quizás hablaba poco y nada. Gracias a los videos. Y gracias en parte también un poco al contacto que tengo en la calle. Porque yo también ahora. A su vez como empecé a hacer videos. Y a la gente le empecé a gustar. Yo en la calle a veces me encuentro con gente que me saluda. Y me da buena onda. Y me motiva para que siga adelante. A esa gente le digo gracias. A vos te digo gracias. Y te invito a que te animes. Que no pienses que esto es imposible. Que no digas no se puede porque es difícil. Que nadie te diga no se puede. Todo lo contrario. Ponete en la cabeza y de si se puede. Perseguí tus sueños. Si te gusta hacer videos. Hazy videos. Si te gusta cantar en YouTube. Y querés mostrar como cantás. Cantá. Si te gusta hacer juegos. Hacelo. Si te gusta hacer bromas. Lo que sea. O contar historias de terror como hago yo. O humor. Hacelo. Que nadie te detenga. Perseguí tus sueños. Eso es todo gente. Nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Gracias.